Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Troves Y bueno, pues estamos en lo que es un doble vídeo, acá de la primera parte, pues es del análisis de la nueva clase El Lunar Lancer este, que es más un perro que un lancero, esto no es Panteón Muchos que estoy escuchando Panteón, algunos sabéis por qué digo que esto es Panteón, pero bueno Un rango tiene, ¿no? Una cosa que me mola de esto es esto Eh, no me sale Vale, porrío Ahora, vale Bueno chicos, este es el Lunar Panther, es uno de los nuevos, Lunar Lancer, es una nueva clase, cuesta 8000 cubits Y bueno, bastante caro, pero merece la pena Bueno, el ataque principal, pues es, ya sabéis, el clic izquierdo, tenemos los auto-atacks Con el 1, el barrido Son dos barridos, con lo que el coste de, de lo que sería energía, es bastante Es bastante worth, ¿no? Es decir, está bastante bien, no gasta mucho porque te mete dos hostes Esperas 3-4 segundos y ¡pum! Vale Eh, el clic derecho, pues es lo que veis, es lanzar una lanza que hace daño Y si volvemos a clicar sobre encima de la lanza, pues lanzamos un barrio ¿Para qué no puedes venir bien esto? Pues, para esto, por ejemplo Como es así, y en mitad de esto saltamos, ¿no? Ahora mismo no tengo muchos saltos porque no tengo equipamiento bueno, pero Como veis, con 1, 2, 3, 4, 3 saltos podemos llegar a cualquier sitio, es decir Es una buena clase, bueno, yo tengo un rango máximo, y eso es lo que no me gusta ¿Vale? Sí, funciona Podéis hacer así, podéis ir pegando saltos y controlando, pues podéis ir saltando de sitio Y si tenéis pocos saltos, pues os ayuda, y si tenéis muchos saltos, pues igualmente os viene bien ¿Por qué? Os voy a ir pegando saltos, así por ejemplo ¿Veis? Y, ¡pum! Y vais a, pues eso, os vais consiguiendo lo que sería más distancia recorrida Y la ulti, la ulti me encanta porque es lanzar un flechote en todo el centro, que es esto ¡Pum! Y creo que tenemos mucho más daño dentro, y además de este daño en sí Esta va a ser tan gracioso porque es el arma que llevas, ¿no? Entonces si llevas una muy chula, no es el caso de esta Pues mola, ¿no? Es decir, está bastante bien, pero, bueno, mi dracolita es mi dracolita, ¿no? No lo quiero más que nadie Otra cosita, les voy a enseñaros, es otro sorteo que quiero hacer Eh, una cosa antes de hacer esto a ustedes, avisar El sorteo anterior, el ganador del Martial Miao, aún estoy esperando que me responda Entonces voy a hacer una cosa, si no me responde antes de que saque el vídeo del ganador de este sorteo El tercer sorteo será otra vez este gato, ya que si el ganador no lo pide, es decir, no viene a reclamarlo ¡Ve, ve, ve, que, Alex, ve, mi gato, ¿no? Que soy el ganador Vale, soy el ganador Eh, de acuerdo, el ganador está en el vídeo anterior, y ahora va a cuándo quién es Pero vamos, que está en el vídeo anterior y... No... El ganador no sé qué hace un premio, pero vamos, lo digo en serio Si no... Si para el vídeo que viene, para lo que sería el ganador, no me... No, no has dicho aún que eres tú y que... Tal, y que vamos a... Dame mi gato, pues... A ver, otro sorteo, con el mismo gato, pero le añadiré alguna otra cosa Este sorteo va a ser otra montura, no voy a decir cuál es, es una montura Es decir, cogeré una al azar, es decir, cogeré todas las monturas del juego y cogeré una al azar Como que puede tocar una de 40.000 flux o puede tocar una de 500 flux, es decir Va a ser una al azar del juego, lo voy a meter en una página de estas que sacará una cosa al azar Meteré todas las mascotas que hay y sacaré una al azar Si sale una muy mala, pues haré una mascota Una montura con Urali Y si sale una muy buena, pues será la montura solo Así que bueno chicos, eh... Recordad, en el vídeo tenéis que poner participo Tienes que poner vuestro nombre de trove Vale Y decir Qué montura os gustaría que fuese, vale Pero, sabes, por ponerlo, sabes, por si hay suerte A lo mejor hasta al ganador le toca la montura que pide, ¿no? Por decir un ejemplo Eh... Ya os digo una cosa, no pongáis todo la misma montura Porque sé que vais a poner muchos La torch esta, el toro de fuego, el toro de hielo Así que echamos una a dos Poned la que realmente os guste Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Eh... Apoyadlo porque ayuda mucho al canal a que siga creciendo Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós